No puedo ver ti triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto de tu derrama Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, sigo el triste ser No quiero que la duda me haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Con toda el alma llena de sentimientos Lo escribí con sangre, conquista sangre del corazón Y si los muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman Y si los muertos aman, después de muertos aman, después de muertos aman ¡Gracias!